Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fue el que te dejé La tuya es tan malogada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo no que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fue el que te dejé La tuya es tan malogada Andas con él Y siento que cuando yo lo vea Junto eso me va a doler Hablándome de ella Si tú conocesla Sabiendo que igual es mujer Bueno, es otra conversación Que tú no vas a entender Que tú no vas a entender Yo de todo me entero Yo quiero ver con mis sentimientos Y lo mío también es serio Están llorando mal Y yo lloro un nuevo acero Pero la verdad no quiero Ahora sí que Esa historia es tan malgosa Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo no que te dejé Esa historia es al revés La tuya es tan malgosa Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo no que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo quiero ver con mis sentimientos La tuya es tan malgosa Ya no paró Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo no que te dejé En la casa para parar ¡Suscríbete al canal!